de otra forma. Entonces no hay mucha evidencia al respecto. Entonces vamos a atender las consideraciones de las guías actuales porque eso es lo indicado. Y algunas consideraciones que ustedes deben de saber. Sobre arritmia siempre viene la pregunta de la taquicardia supraventricular, paciente joven que viene, no hay onda T, y si es mujer joven, eso suele ser taquicardia supraventricular. Y siempre suelen preguntar respecto a si es que viene con colapso hemodinámico. Ya saben, si el paciente viene con colapso hemodinámico, solo queda cardiovertida. Porque ya no hay margen para estar dándole un antiharrítmico, un merapamil, una adenosina que tiene efectos hipotensores y van a ayudar al paciente. Y obviamente de las arritmias lo que deben de, básicamente es fibrilación, flúter, fibrilación, flúter y por esta agigarria supraventricular. Después, y los bloqueos A-B. Tres cosas a repasar en arritmia, que es lo más prevalente y que puede venir en los exámenes. El flúter, cómo se reconoce la fibrilación, cuándo se debe anticoagular al paciente con fibrilación, cuándo tiene un alto ritmo embólico, qué fármacos se utilizan para controlar la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Y los bloqueos A-B. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cómo se reconoce. Y acá, ¿qué es lo que deben de saber? El paro cardíaco tiene cuatro formas de presentación, pero hay una forma de presentación más frecuente. ¿Cuál es? Fibrilación ventricular es una forma. Taquicardia ventricular sin impulso es otra forma. Asistolia es otra forma. Actividad eléctrica sin impulso es otra forma. De esas formas, la forma de fibrilación conjuntamente con taquicardia ventricular sin impulso son las formas más prevalentes. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas debe de saber? ¿Qué medida debe adotar usted respecto al paciente? ¿Cuántas compresiones torácicas por respiración debe ofrecer? ¿Cuántos centímetros se debe deprimir el esternón en cada compresión? Si hubiera que defibrilar, ¿cuántos yus lo ofrece en la primera descarga y en la segunda y en la tercera? ¿Qué más? Si el paciente está en asistolia, ¿con cuántos yus lo descarga? ¿Con cuántos yus lo descarga un paciente en asistolia? ¿360? ¿Pues si está en asistolia? ¿Qué actividad eléctrica va a descargar si está en asistolia? Se descarga cuando hay actividad eléctrica y uno quiere hacer un borrón y cuenta nueva para empezar de nuevo. Definición de un paro cardíaco. Interrupción pura, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la circulación espontánea. Y obviamente acá el objetivo es la recuperación cerebral. La recuperación cerebral. ¿Por qué no tiene caso que nosotros nos habíamos desgantado reanimando al paciente? Y si esta reanimación no fue efectiva, obviamente va a quedar con injuria y lesión cerebral. Etiología. Son diversas desde los infartos, hipovolemias, alteración de vías aéreas, hipotermia, intoxicaciones, anafinancia, etc. Causas potencialmente reversibles. La hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hipercalemia o la hipocalemia, la hipotermia, el ahogamiento, inmersión, intoxicación por fármacos o tabletas, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, síndrome coronarios agudos, tromboembolias pulmonares. Pueden ser causas reversibles que tienen un tratamiento puntual. Si el paciente está en una motora a tensión, se pone un renaje torácico. Si está en taponamiento, se hace un apelicabio sintético. Si está en una acidosis severa, se le maneja con bicarbonato, se hace el manejo de la acidosis. Si está en hipovolemia, se le reta con sangre o fluido, según sea el caso. Hay causas que se pueden revertir. Es bien sabido que el miocardio pues tiene un metabolismo que es aeróbico, como todos los órganos y sistemas. Pero cuando hay parada cardíaca, este metabolismo aeróbico vira a ser anaeróbico. Y este metabolismo aeróbico no es tan eficiente como el aeróbico, porque solamente va a producir dos moléculas de ATP por unidad de glucosa y también produce ácido láctico, comparado con las 38 moléculas de ATP que produce la vía aeróbica. ¿Qué más? Después de 5 minutos de la parada cardíaca, las reservas de ATP celular se han agotado. Por lo tanto, una pequeña cantidad de energía se obtiene vía la de Nib y Nasa, donde dos moléculas de ADP reduccionan para producir ATP y un AMP. El adenosino monofosfato es convertido en adenosina y la adenosina tiene una función deleteria inociva. Deprime la conducción del nodo AB y produce vaso de hidratación. ¿Qué más? La bomba iónica dependiente de ATP, o sea, dependiente de la energía del ATP, ya no funciona, se pierde, produciéndose deflexión intracelular de potasio y magnesio, inactivación de los canales de sodio y se activan los canales lentos de calcio. Esta activación de los canales lentos del calcio, ¿qué va a generar? El calcio, al no poder ser bombeado eficientemente al citosol, interfiere con la producción mitocondrial de ATP y activa la respuesta inflamatoria celular. Formas de presentación, fibrilación, taquicardia ventricular sin pulso. Estas dos juntas son las formas más frecuentes de presentación. Y se tratan similarmente. ¿Con qué se tratan? Con defibrilación, 361. En cambio, estos otros dos ritmos, las otras dos formas de presentación, actividad eléctrica sin pulso y asistolia, no se defibrilan. No se defibrilan. Solo se defibrila cuando es fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Asistolia y actividad eléctrica sin pulso no se defibrila. Si es fibrilación y taquicardia ventricular sin pulso, mejor pronóstico, porque la asistolia tiene mal pronóstico. Si el evento acontece fuera del hospital, la sobrevida varía desde un 4% hasta el 20% en algunas series, pero obviamente fuera del hospital la posibilidad de rescatar un paciente exigua. Si el ritmo inicial es fibrilación ventricular, la sobrevida al alta puede llegar en el mejor de los casos hasta el 40-45%. Si se consigue el retorno a la circulación espontánea con la primera descarga. ¿Por qué es importante que en la primera desfibrilación o descarga nosotros lo convertamos a ritmo sinusal? ¿Por qué? Porque de eso depende el pronóstico. Por eso es que se cambió la secuencia antigua de primero defibrilo con 200. Si no sale, defibrilo con 300. Si no sale, en tercer instante recién defibrilo con 360. ¿Por qué? Porque es importante que en la primera desfibrilada o en la primera descarga se recupere la circulación espontánea. De eso depende el pronóstico. Por eso es que de frente se le da toda la dosis de la descarga, 360. Ya no se usa la secuencia antigua. Cuando el retorno de circulación espontánea es al tercer intento, la sobrevida al alta cae dramáticamente a menos del 10%. Por eso es que es importante que tengamos éxito en la primera descarga. Si el ritmo de presentación es asistoria, la sobrevida es improbable. Por cada minuto que pasa, se pierde el 7 al 10% de probabilidad de tener éxito en la RCP, sobre todo si abrimos fibrilación ventricular. Y acá está. Estas son las guías antiguas. Solo para compararlas con las actuales, con los cambios actuales. ¿Qué se decía antes en la guía del 2005? ¿Qué es lo primero que se hace? Si el paciente no responde, grite por ayuda, pida auxilio, apertura de la vida aérea, la vía aérea y busque signos de vida. No hay llame al equipo o active el equipo de emergencia, des dos a cinco respiraciones iniciales, si el paciente no está vestilando. Y después recién empiece usted, después de haber hecho toda esta secuencia, empiece usted, después de haber dado dos a cinco respiraciones iniciales, recién empiece las compresiones torácicas en una proporción de 30 a 2. 30 por dos respiraciones. Esa era la secuencia antigua. Y después, ¿qué más se hacía? Recién se valoraba el ritmo y si el ritmo era un ritmo descargable, sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, defibrílelo. Y si no era un ritmo descargable, no era defibrilable, o sea, asistó la actividad eléctrica se impuso, siga con la reanimación 30 por dos. Esa era la secuencia anterior. Pero, ¿qué se hace ahora? En la actualidad, básicamente, los primeros intensivos, reconozca usted si el paciente está en parada cardíaca, no responde, no ventila, no respira, por repente boquea o jadeza, active primero la respuesta de emergencia, o sea, pide ayuda, porque solo no va a reanimar a nadie. Solo nadie puede reanimar a nadie. Es casi imposible. Cuasi imposible. ¿Por qué? ¿Usted cree que va a poder hacer 120 compresiones por minuto por más de 2 a 3 minutos? No va a poder, es imposible. Va a intentar ahí, después van a haber dos personas en parada cardíaca. Usted que estaba reanimando y el que se desplomó. Entonces, pide ayuda. Se pide ayuda para tratar, aparte de parar, que llegue la ayuda, también activar la respuesta del equipo de emergencia. Entonces, ¿qué más? Reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del sistema de respuesta de emergencia. Lo primero que se grita por ello y se activa la respuesta de emergencia. Y después, inmediatamente, ya que hay vía aérea, que nada, ya no hay vía aérea, de frente usted proceda a hacer compresiones torácicas. Olvídese de la vía aérea. Y después, ¿qué se hace? Defibrirle lo más rápido posible. Defibrirle lo más rápido posible. Y después, recién, ya viene después la guía aérea. Acá está, en resumen. No responde, no respira o no respira normalmente, solo jadea o boquea. Inmediatamente, ¿reconoció usted que está en parada cardíaca? Sí, active el sistema de respuesta de emergencia. Una vez que lo activó, inicie usted las compresiones torácicas. En una proporción de 32. Esa proporción se ha respetado. ¿Qué más? Inmediatamente trate de obtener un defibrilador y a la brevedad posible, trate de dar la descarga. Si es que es un ritmo descargable. Asistole y activir déficas de impulso no se descargan. Y acá está comparando con la secuencia del 2005, donde ya les mencioné, donde ya les mencioné cómo era. ¿Qué más? En el 2005 se decía aproximadamente 100 compresiones por minuto. En el 2010 es al menos 100 compresiones. Al menos 100. ¿Cuánto es lo ideal? 120. Ideal es comprimir 120, pero la guía dice por lo menos de 100. Si usted tiene el punche y la vitalidad para más de 100, de 110, de 110, de 120. Ideal es 120. Comprimir rápido. En el 2005, ¿qué decía? Compresiones con una profundidad o depresión del desternón entre 4 a 5 centímetros. En el 2010 dice que por lo menos debe ser una depresión de 5 centímetros en adultos. Al menos. Si puedo 6 o 7, mejor. Comprima fuerte. Y obviamente la secuencia es C, A, B ahora. Porque eso ha demostrado mejor sobrevivencia en los pacientes con parada cardíaca. Ahora, en neonatos e infantes y niños eso no ha cambiado. La secuencia para ellos ha quedado A, B, C. Para ellos sigue habiendo quedado A, B, C. No ha habido cambios en la dosis de defibrilación. Se sigue descargando con 360 en la primera descarga y en las subsiguientes. ¿Qué más? Primero es la C. El paciente debe estar en una superficie dura, empezar las condiciones torácicas. Por lo menos 100. Ideal 120. Y la proporción respecto a las respiraciones es 32. Esta es la ubicación. La mano debe estar transversal al desternón. La mano débil debe estar abajo y la mano dominante encima. Esta es la postura adecuada. ¿Qué más? La presión intratorácica aumenta. Las venas intratorácicas se colapsan, se produce un flujo que se dirige hacia las arterias. ¿Qué más? El flujo sanguíneo cerebral obtenido haciendo un masaje bastante efectivo no es más del 30% en el mejor de los casos, pero eso preserva la función cerebral. Esto ya lo mencionamos. Y obviamente los defibriladores de onda monofásica se da una descarga de 360 joules y 360 en todos los siguientes. Pero han aparecido los defibriladores de onda bipásica en la cual la dosis es 200 joules. 200 joules. Si estamos en un hospital, el objetivo es defibrilarlo. En la guía dice 2 minutos. En un hospital, 3 minutos. Fuera del hospital, 5 minutos. Es lo ideal. Pero eso es utópico. Que un evento aconseja fuera de un hospital y llega un defibrilador en 5 minutos. A no ser que por ahí estén pasando un momo, pero es muy oportunamente. Y eso es bien difícil. ¿Cómo se colocan las palas? Una pala va debajo de la clavícula derecha y la otra en el ápex. Después ya de haber defibrilado, se aborda en la vía aérea. Levantar el maxilar inferior, retirar cuerpos centrales, si es que son abordables, ¿no? Que si uno ve ahí y se va a poner escarbar dentro de la boca tratando de retirar un pedazo de escarbar, ¿no? No intentes eso. Solamente si es que es fácilmente abordable. Hiperentienda el cuello porque esa maniobra levanta la lengua que suele caer hacia atrás y ocluir la vía respiratoria superior. O es su defecto si es que no puede hiperentender porque hay una lesión cervical, qué sé yo, ha habido una caída. Ponga un tubo de mayo. Observar el toras para ver si está ventilando apropiadamente, si la ventilación que usted está brindando es apropiada. Y si es que no hay un amú o un ventilador, un respirador manual, un ventilador manual, perdón, puede ser la respiración boca a boca. Y obviamente después se procede a intubar al paciente, verificar si el tubo está bien colocado, vías endovenosas, se coloca monitor al paciente, ¿qué más? Si es que estuvo bastante rato se le brinda buffer, o sea en este caso bicarbonato, si es que ha estado varios minutos en reanimación porque va a ser un ácido síntico muy importante. Y si hay causas reversibles, tratar de identificarla. Si el paciente es un síndrome coronario o un ST elevado, para inmediatamente brindarle tratamiento específico. Se intuba al paciente, pero obviamente en intubación eso también se da nuevos dispositivos para brindar asistencia ventilatoria. Porque no hay mucha expertise en los médicos en intubar. ¿Quién de acá está de intubar, incluyendo un kit de servidores? ¿Cuántos pacientes han intubado? No hay. O sea, en los hospitales no hay tal cantidad de intubaciones que puedan preparar a todos los pacientes o a todo el personal. Excepto que usted sea un anestesista pues que todos los días está brindando anestesia general y está intubando a los pacientes porque también es una práctica importante. Pero después, el sistema de sábado, el sacado dientes al paciente, entonces por eso se está investigando bastante. Nuevos dispositivos para colocar los dispositivos que ocluyen el esófago para que la ventilación sea apropiada. Y acá está. Con esto terminamos. Acá. Tangicabria ventricular sin pulso, fibrilación ventricular. Ya dijimos. Primero es comprimir. Comprimir y después se defibrila. Después se aborda la vía aérea. Si el paciente no sale en la primera descarga, ya es mal pronóstico. Se insiste, se sigue dando primera, segunda y tercera descarga y obviamente se puede brindar agredalina un miligramo vasopresivo y reintentar la defibrilación. En actividad eléctrica sin pulso, no se defibrila. De frente se da compresiones torácicas y no se defibrila. Y obviamente, ¿por qué no se defibrila? Porque si hay actividad eléctrica en el monitor, ojo de pala, si veo complejo, o reacción, la peruta, ¿qué puede ser? Entonces trato de buscar las causas reversibles. Este paciente se ha intoxicado por drogas, ha habido una dropehemia pulmonar, está en hipogolemia, hay una acidosis metabólica marcada, está en hipotermia. Se le brinda agredalina, el dar atropina en estos casos no hay beneficio. En actividad eléctrica sin pulso, en estas nuevas guías, también han comentado que la atropina no brinda beneficios. Igual, en la cistolia, el dar atropina tampoco da beneficios. Lo mismo, compresiones torácicas, confirmar si hay acistolia, la defibrilación no se da, solo se da si hay fibrilación o taquicardia ventricular y que se le suele brindar un marcapazo a transcutar. Se le pone un marcapazo y que el desfibrilador descarga el pastel de un impulso eléctrico que lo programan y en conmigo los electores de piernas al mar. Se le brinda eso, se le brinda adrenalina y obviamente atropina ha demostrado que no va a beneficiar la medicina. Y en el soporte prolongado básicamente, básicamente se trata de conseguir la adecuada resucitación cerebral, identificar las causas de la parada, prevenir la recurrencia y el punto clave para mejorar el pronóstico neurológico de los pacientes es conseguir lo más antes posible la circulación espontánea. O sea, lo más antes posible la descarga debe ser efectiva. ¿Y cuál es? La primera descarga. A la primera posible. Eso es lo fundamental para el pronóstico neurológico porque ya dijimos que por más que nuestro masaje sea por un experto, un portachón con buenos brazos, 5 o 6 centímetros de discusión, 120 por minuto, a lo más se logra conseguir 30% del flujo cerebral. Nada más. Por eso, que la circulación sea espontánea por una adecuada descarga es lo determinante en el pronóstico neurológico. Y acá está algunas variables que debemos conseguir. Normotensión, presión media entre 90 a 100, normotensión, se cambian las vías periféricas, se colocan sondas poli y sondas nasogástricas, se toma un EKG, se dosa enzimas cardíacas, hemograma, placa de toras, etc. Se hace un examen técnico completo. ¿Por qué se cambian las vías? Porque la hora que se hace reanimar al paciente no hay asistencia, no hay asistencia, así no se le pone la vida. A veces se tocó lo más que no hay asistencia que estaba al costado, por eso es que se hacen esas consideraciones. ¿Cómo sabemos que hemos reanimado apropiadamente? Se reduce la amigdierases, el reflejo fotomotor está presente, hay reflejo corneal, hay respuesta motora a estímulos dolorosos y aparece la respiración espontánea. ¿Con eso? Pues ya sabemos que estamos por el tiempo que nos aguanta.